Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Espero que lo del Gobierno de la Comunidad de Madrid hoy sea salvado de Siria y que no tenga nada que ver con ningún contagio. En materia de turismo, para Más Madrid la prioridad es fomentar un modelo social y ecológicamente sostenible que sea compatible con una vida buena para todos los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid y que sea respetuoso con el medioambiente. Por eso, en las enmiendas que no se van a aprobar hoy y que probablemente ni se hayan leído, les proponemos cosas como, por ejemplo, realizar un estudio del impacto del cambio climático sobre el turismo en la Comunidad de Madrid, campañas de promoción del turismo sostenible, que debe ser algo bolchevique, ahora algo así, desarrollar las rutas de Eurovelo para promocionar el cicloturismo, porque Madrid es la única gran capital europea por la que no pasa. De hecho, es el único mapa de España que, si lo miras, en vez de salir Madrid conectado con todo, sale como un agujero en medio. Y, finalmente, establecer una ecotasa turística que fomente un turismo de calidad y cuya recaudación se destine a ayudar a los pequeños empresarios del sector a que sus establecimientos turísticos tengan una menor huella ecológica. Es una propuesta que ustedes descartarán otra vez como comunista, radical, o a saber que se les ocurre esta vez, pero que, en realidad, aplica a muchísimas capitales de Europa, como Viena, Praga, París, Oporto, Lisboa, etc. En materia de deporte, un poco lo mismo. Estos presupuestos van a ser un nuevo fracaso, que no van a compensar ni de lejos los más de 100 millones de inversiones anuales que hemos perdido desde el año 2008, ni tampoco van a sacar a Madrid de la cola de inversión por habitante. Seguiremos dedicando unos ridículos 5 euros al año por habitante frente a los 20 de Extremadura o los 60 de Navarra y, con ello, con lo que ustedes hacen y no con lo que dicen, volverá a demostrar su falta de fe en el deporte como motor de transformación social y de mejora de la convivencia y de la salud pública. Su sectarismo, de hecho, les va a llevar a desechar en Madrid lo que están proponiendo ustedes mismos en el País Valenciano, un bono deportivo joven para ayudar a la reactivación del sector tras la crisis del COVID, así como otras enmiendas relacionadas con la mejora de diferentes instalaciones deportivas. Quiero aprovechar esta última intervención del año para agradecer a la investigación científica global por haber logrado una vacuna efectiva en tiempo récord y a los madrileños y madrileñas por haber confiado en los sanitarios, en las científicas y en sus instituciones y que hayamos alcanzado, a pesar de todo, unos niveles de población vacunada altísimos. Porque no me quiero ni imaginar la situación en la que estaríamos si esta oleada de Omicron nos pilla sin una vacuna efectiva o con la población a medio vacunar. Muchas veces, la izquierda, tendemos a perdernos en palabras más o menos abstractas como neoliberalismo o en frases hechas, como la ley de la selva o el sálvese quien tenga. Pues bien, esta semana estamos viendo en la Comunidad de Madrid las verdaderas consecuencias de esta distopía turboliberal que llevan ustedes 25 años construyendo. No hay test, no hay citas, no hay PCRs, no hay atención primaria y nada que se le parezca. Por no haber, no hay nadie al volante. Lo que sí hay es hastío, hay frustración, hay confusión y hay cabreo. Y colas. Colas de gente harta en unos centros de salud saturados y descuidados que ustedes, en el año y medio de pandemia, han sido incapaces de reforzar y de proteger. Miren, mientras allí los señores de Vox y unos cuantos del PP, para que no vamos a engañar, se van a dedicar a acusar de que alguien se quiere cargar la Navidad, qué sé yo, porque no hay un Belén en no sé dónde o porque los reyes magos visten de tal o cual forma, pero en realidad para la mayoría de nosotros, para la mayoría de madrileños y la mayoría de españoles, la Navidad es en todo una sola cosa, y es estar con los nuestros. Es con nuestras familias, estar con los nuestros, con nuestras familias, con nuestros amigos, cenar juntos. Y eso, su incompetencia, su desidia y su falta de planificación durante este año, pero especialmente durante estas últimas semanas en las que se peleaban que si cena sí, que si cena no, que si ayuso, que si casado, nos lo han robado. Nos han robado poder estar cenar juntos y se han cargado de la Navidad, porque ustedes, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, son el Grinch. Buenas tardes.